Este es el TC Electronic Flashback, que no solo es un gran delay, sino además tiene la ventaja de funcionar como un looper. Estoy conectado a un Fender Bruce Junior 3 y a una Strato American Standard. El pedal tiene nueve tipos de delay, el primero es el clásico 2290 de TC Electronic, que ofrece un delay muy puro y limpio. Este sonido es muy reconocible en la música de The Edge por ejemplo. Incluidos el looper de 40 segundos y el toneprint, en total son 11 los modos. El Flashback funciona con True Stereo Input y Output, y puedes usarlo con una batería o directamente conectado a la muralla. Además, puedes usarlo como True White Pass o Buffered Backpass según prefieras. A pesar de ser un pedal pequeño, tiene tap tempo para que lo controles con tu pie. Rápidamente revisemos estas perillas. Delay controla el tiempo del delay, el cual puede llegar hasta 7 segundos. El feedback son cuántas veces se va a repetir el delay. FX Level es el nivel del efecto y por último tenemos los diferentes modos. Ahora activamos el modo análogo. Aquí arriba está el switch para seleccionar corcheas, semicorcheas o ambas. Yo lo voy a activar en repetición por corcheas para probar este modo. El tape es un delay imperfecto y cálido, con un high-end decay. Primero vamos a tocar con el switch en negras, luego corcheas y semicorcheas. VESMONT VI MONT == VESMONT 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 ¡Gracias! El Dynamic Delay disminuye la señal del Delay mientras tocas, y lo aumenta cuando no estás tocando, produciendo un gran sonido de ambiente. Le subí el nivel de entrada al Ampli para lograr un poco de distorsión en el sonido. Tal como dice su nombre, el Ping Pong es un Delay estéreo que va a pingponer las notas de derecha a izquierda. En Reverse, básicamente lo que hace el pedal es grabar las notas que toques y luego emitirlas en Reverse. ¡Gracias! Veamos ahora cómo funciona el Looper, que es genial para practicar, entre otras cosas. Puedes grabar 40 segundos en mono y 20 en estéreo. Para grabar, vamos a cambiar el modo a Loop, presionamos y se va a encender la luz LED roja. Una vez que terminamos, presionamos nuevamente y la LED cambiará a verde. ¡Gracias! Por último, tenemos la función TonePrint. A través de una aplicación de TC Electronic, puedes descargar distintos presets de artistas en tu celular para aumentar la posibilidad de sonidos de tu efecto. Parece imposible, pero en realidad lo que hicimos fue transferir un TonePrint desde la aplicación del teléfono hasta el pedal conectado a la guitarra. Este es el TonePrint Baby Lemonade de Omar Rodríguez López. La aplicación de TC Electronic es completamente gratuita y no necesito cables especiales ni conexión Bluetooth para usar los TonePrint. ¡Gracias! CO流 test things21. ¡Gracias! Gracias por ver el video.